Saludos a todos, mi nombre es Maden Alicea y aquí Raúl Quiñones, nosotros somos la agrupación Akinoboa, bueno, dos, dos de la agrupación de Akinoboa y vamos a estar haciendo como unas canciones de nosotros originales en versión acústica, así que espero que les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Cuenta una leyenda de una isla del encanto con riqueza alucinante Puerto Rico Valle, sol, ríos y montañas imparables emergen de un seno con sentido Eternamente gratificarte y adorada por sus retoños que celan de su belleza Y hoy le canto a tu Puerto Rico Y hoy le canto al gran paraíso Y hoy le canto a tu Puerto Rico Isla del encanto te la dedico Y no te metas con mi madre patria Y no confundas tamaño con la valentía que encierra nuestro interior Vamos pa' piñones Vamos pa' piñones, mar chiquita, boquerón El chuque, el morro pa' caer en tentación Vamos pa' piñones, mar chiquita, boquerón Y hoy le canto a tu Puerto Rico Y hoy le canto al gran paraíso Y hoy le canto a tu Puerto Rico Isla del encanto te la dedico Va a caer en tentación Va a caer en tentación Y hoy le canto a tu Puerto Rico 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 Isla del encanto te la dedico Y hoy le canto a tu Puerto Rico ¡Gracias!